Pero Ezequiel Zamora, sin duda alguna, es una raíz vital en el tema de la unión cívico-militar, que es lo que nos congrega ahorita en esta conferencia y que debemos nosotros interpretar y conocer. Aquí yo les traje, dentro del marco ideológico, una visión que yo estoy trabajando sobre lo que es el árbol de las tres raíces. No sé si ustedes las ven bien en la pantalla. Las tres raíces, en mi criterio, serán siempre Zamora, Bolívar y Simón Rodríguez, porque ese es el fundamento histórico que está enclado en nuestra historia, que está enclado en la médula espinal de nuestra sociedad, porque viene de años de construcción. Y Chávez, nuestro comandante, hizo de esas raíces un tronco poderoso de pensamiento y de acción, porque nuestro comandante tuvo una gran virtud que quizás muchos revolucionarios no han alcanzado. Es que no se limitó a la discusión ideológica y a la creación de conceptos. Él se atrevió a más. El comandante Chávez se atrevió a crear cosas, a crear métodos, a generar acciones permanentes de transformación en nuestra sociedad, que fue lo que logró, sin duda alguna, transformar la situación social de Venezuela en un lazo tan corto de tiempo, de 14 años. Bueno, el árbol de las tres raíces debe tener como fruto final la máxima felicidad del pueblo. Ese árbol genera todos esos objetivos fundamentales que es la independencia nacional, la consolidación del socialismo del siglo XXI, la Venezuela potencia, que era el gran sueño de nuestro comandante, la nueva geopolítica, que fue construcción de nuestro comandante, y preservar la vida del planeta. Esos deben ser frutos que se traducen todos en la máxima felicidad de nuestro pueblo. Es importante que todos ustedes, entonces, estudien a fondo el pensamiento de estas tres raíces históricas, Zamora Rodríguez y Simón Bolívar, para que tengamos entonces claro cuál es el fundamento ideológico, con profundidad histórica, y que alimenta lo que es nuestro partido, lo que es nuestro movimiento, lo que es nuestra revolución. También hay un librito, que a lo mejor lo cargan por ahí, que es el libro rojo. Ahí habla de la revolución armada, y aquí venía mi reflexión sobre la milicia y lo que es la revolución. Nuestro comandante siempre dijo, nuestra revolución es pacífica, pero está armada. Ahora, la señal clara que nos dio nuestro comandante, es que la forma de que nosotros nos organicemos en armas para la defensa de la revolución, para la defensa de la nación, es a través de las milicias. Porque nosotros no hacemos nada con tener algún grupo armado, a moto propio, o yo me llame, yo soy el movimiento tal y tengo armas. Eso no tiene sentido, si no tiene unidad de criterios y unidad de mando. Si no tiene entrenamiento, adiestramiento y una misma doctrina. Si no obedecen a una misma planificación para la defensa. ¿Por qué dispersos? Cuando nosotros logremos concientizar eso, seguramente vamos a potenciar a las milicias. En nuestro partido y en las organizaciones sociales que nos apoyan, en el polo patriótico, hay mucha gente con una gran vocación para la defensa de la república, de la nación. Pero esa vocación para la defensa tiene que encauzarse a través de la milicia, para darle forma, estructura, organización, unidad de mando, disciplina. Y eso sí nos va a permitir a nosotros tener un bloque sólido para defender la revolución por los años siguientes, por 100 años y por el tiempo que esta revolución permanezca transformando nuestras realidades. Entonces es importante esa reflexión. Ya yo para ir cerrando, yo quería o quiero hablarle a ustedes de la guerra que estamos viviendo nosotros ahorita. La guerra que estamos enfrentando como venezolanos, como sociedad, como pueblo, como revolución fundamentalmente. Venezuela, porque así lo he discutido inclusive con compañeros del alto mando militar, oficiales generales y coroneles y personas que se dedican al estudio de la guerra como fenómeno. Venezuela, por el hecho de que es la revolución bolivariana una punta de lanza en la transformación suramericana, se ha convertido en un objetivo fundamental del más poderoso imperio que ha tenido la historia de la humanidad. Lo que pasa es que su manera de hacer implosionar nuestra revolución y nuestra sociedad es muy distinta a las otras maneras que están aplicando en otros continentes. Ellos saben que si ellos alborotan el Medio Oriente o África o a cualquier otro sector del planeta, ellos van a estar bien alejados de esa realidad de la guerra. Pero que si alborotan y traen la guerra por la vía tradicional al continente suramericano, van a tener todo un continente en llamas y que está cerquita de ellos. Entonces ya no les conviene hacernos a nosotros la guerra por la misma vía o con los mismos métodos que le aplican a otras naciones y a otras latitudes, a otros continentes. Por eso nosotros estamos siendo sometidos a una guerra de cuarta generación, la llaman algunos así. Y mi discusión con los altos mandos es saber si nosotros estamos adiestrados, destrados, equipados y lo más importante, unidos al pueblo para poder enfrentar esa guerra. Porque esa forma de guerra de cuarta generación no se logra enfrentar y derrotar solo con la Fuerza Armada. Al contrario, es más derrotable esa guerra con la unidad del pueblo que con la misma Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El pueblo unido es inderrotable en una guerra como esta. Y les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. El tema del contrabando, que está haciendo tanto daño a nuestro país y a nuestro sistema de distribución de alimentos y artículos de primera necesidad. ¿Quién tiene más presencia en la frontera? ¿La Fuerza Armada o el pueblo? El pueblo. ¿Quién sabe más la realidad de lo que pasa? ¿La Fuerza Armada o el pueblo? El pueblo, ¿verdad? Porque lo vive. Y no separando a la Fuerza Armada del pueblo, sino que, bueno, una contingente de hombres que llega allá, que no conoce, que está empezando a conocer y que está siendo sometido permanentemente a distintas formas de corrupción, de mil cosas que pasan ahí. Pero el pueblo está ahí todos los días, vive ahí, sobrevive ahí. Entonces, si el pueblo es el que conoce la realidad, el pueblo es el que está permanentemente en la frontera, sabe quién es el que hace el contrabando, sabe cómo lo hace, por dónde lo hace. ¿Quién debería ser la punta de lanza en esta batalla contra el contrabando que no hace tanto daño? El pueblo. ¿Y quién organiza al pueblo chavista? El partido. Entonces, ahí es donde yo hago las reflexiones para ganar la lucha contra el contrabando. Si no se integra al pueblo organizado en el partido, en las milicias, con su Fuerza Armada, no vamos a vencer esa batalla. Entonces, ese es el llamado fundamental. Y esa es una de las líneas que hay en esa forma de guerra que nos están aplicando. Gracias. Gracias.